En el programa del día de hoy les estaré contando todo lo sucedido en el día de ayer con la captura de un ladrón en Arroyo Naranjo. También el régimen tiene presa a una niña menor de edad. Pero antes quiero mostrarles que analicemos juntos las palabras de un cubano comunista que vive en Miami. Si tú me dices a mí que había personas o hay personas en Cuba que están en desacuerdo con el gobierno, lo acepto. Después lo voy hablando, después lo cubano. Pero aunque sea un vaso de agua con azúcar, se toma el cubano y se acuesta. Que la gente dice, no, que se acuesta con la barriga vacía. Que si no hay esto, que si no hay lo otro. La crítica siempre. Dice que acostarse con un vaso de agua con azúcar, pero agua al fin, no es acostarse con la barriga vacía. Es increíble el descaro y la doble moral. Pero este doble moral jamás sería vivir a Cuba y cambiaría su plato bufé por un vaso de agua con azúcar. Y yo los veo que llegan de Cuba, mira, con tremenda salud. No tienen colesterol, se ven relucientes, buen color en la piel. Le miran la dentadura, blanquita, no tienen una carie. Y a veces tú lo voy a criticar en droga, porque en Cuba no hay esto, que si no es lo otro. Coño, y esos dientes que tú tienes, tú viviste 30 años en Cuba, mira la dentadura que tú tienes. Pero no eres tú solo, son varios de lo que yo he visto aquí. Entonces tú vienes a criticarme. Tú vienes a criticar a Cuba. Todo lo que está diciendo este cubano son sandeses. La percepción de una buena salud y una buena apariencia puede ser subjetiva y engañosa. Muchas veces la apariencia externa no refleja la salud interna de una persona. Por otra parte, esto es un cubano emigrado que salió huyendo de la isla hacia los Estados Unidos. Y solo hay dos razones por las que el cubano sale huyendo de la isla. Huyendo de la dictadura y del sistema comunista, lo cual no es su caso porque él la apoya. O huyendo del hambre y la miseria. Este doble moral continúa elogiando la figura de Fidel y de Daniel Ortega. Les dejaré el resto de sus palabras al final de este video. Los he suelto a verlo y a comentar que ustedes creen de este doble moral. Ahora sí nos vamos directamente a Cuba. En el día de ayer, vecinos de Arroyo Naranjo capturaron a un ladrón. Lo amarraron con unas hojas en el cuello y ahí lo tuvieron durante un largo tiempo esperando a que llegara la policía. El ladrón asaltó a una muchacha con un cuchillo durante la compraventa de un refrigerador. Eran un grupo de tres, pero dos lograron escapar. El pueblo cubano sabe y conoce la complicidad que existe hoy en día entre ladrones y policías. Estos eran los comentarios que se escuchaba de ese pueblo mientras tenían sometido al ladrón. El actuar de la policía sigue siendo el mismo. Tardan horas en llegar al lugar de los hechos. Tal parece que su intención es darle chance a los asaltantes de escapar. Pero el pueblo lo sabe y cada vez cuenta menos con ellos. Por eso los atrapan por su propia cuenta. Mira qué mansito se quedó. Eran dos más, oficiales, eran dos más, que te lo digan ellos. Todos, mamá, todos. Y mira el cuchillo de David. Y se me dio la casa del vecino. Lamentablemente, a este delincuente lo veremos pronto en las calles. Y es que las cárceles hoy en Cuba se encuentran abarrotadas. No hay espacio para presos comunes. El poco espacio que hay lo destinan para presos políticos cubanos que piensan diferente, incluso niños. En el programa del día de ayer vimos como citaron a una niña de tres años a declarar en una estación de policía. Hoy esta cubana, Aydeline Hernández, se encuentra denunciando que a su hija menor de edad la tienen presa. Y por esto hay tanta delincuencia hoy, porque la policía se dedica a perseguir y a presar no al delincuente, sino al que piensa diferente, incluso menores de edad. La madre también se encuentra denunciando que golpean a su hija e incluso abusan de ella en las cerdas. Por estos abusos y atropellos cometidos contra el pueblo, cada vez son más los cubanos que se unen a la lucha clandestina. Y cada vez más frecuentes las acciones que realizan contra estos represores. En el día de ayer, uno de estos grupos clandestinos, llamado Los Excluibles, le llenaron la casa de mierda a un oficial del Minim. Como pudimos observar, también le pintaron un cartel en el frente de su casa que dice Chivatón. Les acabo de mencionar que a los presos comunes los están liberando porque no hay espacio para más presos en las cárceles de Cuba. Esto es otra razón por la que los liberan también. No tienen comida para alimentarlos, los tienen viviendo a base de arroz. Esta es la comida que le dan un recurso aquí en Cuba, en el Combinado. Si te fijas bien, es agua nada más, es rebotir con chopo, picoteado con... Ahí me parece que huevo, pero nada de huevo veo. Esa es una comida que se le dan a los presos aquí, del 11 y 12 de julio. Subo esto a Sergio para que vean el abuso que tienen, no con mis hijos, no con mis hijos, sino con todos los presos del Combinado. Ahora quiero que sigan escuchando la cantidad de barbaridades que continúa diciendo este cubano. Los ensortos dejaron comentarios en el video corrigiéndolo o diciendo qué piensas de este doble moral. Fidel Castro está en la historia y va a seguir en la historia por los siglos de los siglos. Hay gente que no lo entiende. Fidel Castro no fue un líder de Cuba, hablando de Fidel, desde el punto de vista ese de ser una persona centrada, como lo era el comandante. ¿Me entiendes? Fidel traspasó fronteras, no solamente en el mundo, sino en el infinito. Ahí arriba está la estación internacional. ¿Me entiendes? El espacio donde los transbordadores hacen su apareamiento ahí, que se parquean ahí para bajar los comunautas. Hasta ahí llegó Fidel, hasta ahí arriba. Y la gente no quiere entender eso. Pues bueno, tú no le puedes abrir la cabeza y meterle ese pensamiento. Sencillamente, la historia es la historia. En mi trabajo, anteriormente, en las estaciones que yo iba, trabajaba muchísimo. Tú conoces, hace historia. No hay que repetirla. Le he preguntado, ven acá. El comandante. El comandante, no estoy hablando de que una vez le mandó un mensaje al presidente español. No, de eso no estoy hablando porque eso fue una lírica entre ellos, entre gobernantes. ¿Cuántas veces? Le voy a regalar mil dólares a alguien ahora en este momento que me diga que en qué tribuna o yo al comandante, al líder de la revolución, y yo le digo el líder mundial, decir una mala palabra ni una grosería que hiriera los sentimientos de nadie, cuando no era una cosa lógica, una cosa centrada y una cosa que es un derecho que tiene cada ser humano. Era, y para mí, era y seguirá siendo un líder extraordinario para mí. No me interesa que nadie me critique, no me interesa que nadie me cuestione. Yo le pregunto a veces, inclusive, miembros de mi familia. Tú me, me han dicho no, porque obligaban a las personas a ir a la plaza. Digo, le mira, podrán obligarte a ti, a otro y al otro, pero la gente iba a la plaza porque la gente sentía esa necesidad de escuchar al líder. Daniel Ortega, a ver si algún colega me dice a mí en echar la aprobación que tiene, dicen que es un dictador, que esto y que lo otro, la aprobación del pueblo nicaragüense con relación a su gobierno. ¿Cuánto es el porciento? A ver que alguien me lo diga, a ver si lo conoce. Que sea, aunque sea, se asemeje a lo que yo estoy preguntando. Y dicen que Daniel Ortega es un dictador. Compadre, ¿cómo usted me va a decir a mí que Daniel Ortega es un dictador? Si Daniel Ortega tiene la mayoría del pueblo nicaragüense, lo apoya. ¿Por qué está hablando usted? Usted se viene a burlar en mi cara. Estoy muy viejo yo para eso. Déjeme el dato que hay gente que no comparte los ideales, que se siente incómodo en Nicaragua con su líder, con el ejecutivo. Bien, perfecto. Eso pasa en todos los países del mundo. Mira, medicina gratis, estudio gratis. ¿Me entiendes? Tengo aquí varios vecinos nicaragüenses que van a Nicaragua y se están allá un mes y medio, un mes, ya son gente, también personas retiradas. Súper contento con Nicaragua. Me los encontraba. Siempre visitaron la oficina. Porque la oficina de correo es como una familia grande. Tú sabes, la gente pasa por allí y a saludar porque tienen esa... O sea, teníamos esa comunicación. Todo el mundo lo sabe. Se gana buena plata, no se trabaja mucho, estás en aire acondicionado la mayor parte del tiempo, hay que respetarte, tienes unión, en fin, tienes una serie de beneficios que la gente se sentía acogida por ir a la oficina a compartir, te llevaban un dulce, te llevaban un... Tú me entiendes, una comida. Tú sabes, o sea, entonces, realmente, de eso se trata la vida. ¡Gracias!